Digamos que no hay problemas, digamos que hay un reto mayor, vivir en minoría. El reto se trata de mantener la identidad, no asimilarse, entre comillas, y al mismo momento estar integrado en la sociedad. Es decir, no crear un gueto de la minoría, sino crear una sociedad activa que aporte y que tenga identidad propia. Este es el mayor reto de cualquier identidad minoritaria.